Gracias. Se supone que debería estar en 15 minutos haciendo otra sesión simultánea a esta, pero es prácticamente imposible que podamos hacerlo así. Entonces, llegará un poquito tarde, pero hay cuartos, saldremos, finalizaremos. Les paso a presentar. Raúl Rabionet es licenciado en Derecho, máster en Derecho Financiero y Tributario por ESADE e ingeniero superior en Informática por la Facultad de Informática de Barcelona. Un perfil interdisciplinar, que llaman. Completa su formación académica con una extensa experiencia como auditor de seguridad de la información y colabora como profesor asociado en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de seis años de experiencia como abogado en algunos de los despachos de mayor prestigio del Estado, se incorporó en ACTIC en 2009 y actualmente es socio de la compañía y director del área de consultoría legal, pues aportando a los proyectos un punto de vista jurídico combinado, ya lo han visto, con la perspectiva tecnológica. Sergio Fanjul, por su parte, que tengo a mi izquierda, atesora más de 15 años de experiencia en servicios de consultoría, auditoría y formación en sistemas de gestión, según estándares ISO del ámbito TIC y en el cumplimiento normativo como en el NS y en la normativa de protección de datos personales. Bueno, es titulado y certificado, entre otros, pues por certificación CISA y SACA y certificados de auditor jefe de las normas ISO 27001, 20000, 9001. Actualmente trabaja en AP Plus, desarrollando actividades de auditoría de certificación y de revisión técnica en el ámbito de las normas relacionadas con las TIC. Esquema Nacional de Seguridad, Familia ISO 27001, 20000, 22301, etc. Hoy estamos aquí para hablar de ciberseguridad, Esquema Nacional de Seguridad y otros temas colaterales relacionados con la seguridad, como la preservación digital. Voy a empezar lanzándoles quizá una pregunta un poco directa, pero yo creo que merece la pena ahora que están ellos aquí. Bueno, sabrán ustedes que hace poco más de un mes, el 3 de mayo, se publicó el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y hace unos días, revisando esto, comprobé el número de entidades certificadas en el NS, que yo creo que es interesante. Nueve instituciones de la AGE, se lo leo, 19 instituciones del ámbito autonómico, incluyendo consejerías y demás, 24 entidades locales, de más de 8.000, seis universidades, 45 instituciones del sector público institucional, muy pocas en general, y 491 empresas, más que todos los del sector público juntos. A la vista de estos datos, la pregunta, que además es para ambos, ¿tenía sentido un nuevo NS si todavía no habíamos cumplido el anterior? Es decir, no hemos llegado al objetivo, hemos conseguido tener muy pocas instituciones. ¿Quién de los dos le apetece empezar? ¿Funciona? Me avise. Bueno, gracias, gracias, Valentín, y gracias a todos por asistir. A la pregunta que dices, Valentín, efectivamente, bueno, entiendo que se me oye bien, disculpad si toca hablar más alto y tal, perfecto, gracias. A la pregunta que nos haces, Valentín, sobre el nuevo NS, que efectivamente estamos un poco en un mes de novedades de este nuevo Esquema Nacional de Seguridad que ha salido, efectivamente, como bien dices, por las cifras que acabas de indicar, estamos muy lejos, estamos muy lejos todavía de las cifras que deberíamos de haber alcanzado a nivel de empresas que estén adecuadas o que estén incluso certificadas en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, teniendo en cuenta especialmente que estamos hablando de una normativa de obligado cumplimiento que viene ya de hace una década, de hace más de diez años. Entonces, bueno, sí es cierto que estamos muy lejos de conseguir ese nivel de adecuación que deberíamos de alcanzar. También, bueno, creo que es importante destacar que sí es cierto que también estamos presentes, bueno, la percepción es que en los últimos años, últimos meses, si es verdad que está habiendo un incremento importante en cuanto al interés, en cuanto a la implicación de las entidades, tanto públicas como privadas, para la certificación del NS, ¿vale? Si es cierto que en los últimos dos años se ha incrementado ese volumen y cada vez vemos más interés. Pero, bueno, también, respecto a la pregunta en particular de si era necesario un nuevo NS, pues sí, ¿vale? Y la respuesta es porque, bueno, con independencia de estas cifras debemos de tener en cuenta que el nuevo Esquema Nacional de Seguridad no está orientado, no está pensado para sumar. Es decir, decías que todavía no hemos alcanzado un nivel de cumplimiento adecuado con la anterior NS y, sin embargo, si ha salido un nuevo esquema, un nuevo marco normativo, ¿no? Realmente, bueno, no pretende este nuevo Esquema Nacional de Seguridad, no pretende sumar requisitos al anterior Esquema Nacional de Seguridad, sino lo que pretende es, pues, una adaptación, ¿vale? Una adaptación, una actualización. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un marco normativo orientado a la gestión de la seguridad de la información, ¿vale? Y más concretamente o particularizando, podríamos hablar orientado a la ciberseguridad. Y tenemos que tener en cuenta que en ese ámbito la necesidad de actualización es algo fundamental, ¿vale? Debemos ser conscientes que la evolución de las tecnologías de la información, la evolución de los ciberataques o de los riesgos a los que estamos sujetos en el ámbito de la seguridad de la información o la seguridad informática, son algo que evoluciona muy rápidamente y que es súper cambiante. Así que es necesario, cuando hablamos de normativas de seguridad de la información o de ciberseguridad, es necesario que los estándares que manejemos estén permanentemente actualizados y adaptados al nuevo contexto, a las nuevas situaciones tecnológicas y de riesgos, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, era necesario un nuevo esquema nacional de seguridad que se adaptase a los nuevos tiempos, ¿vale? Que se adaptase a un nuevo contexto tecnológico y nuevo contexto de los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Lógicamente. Y también creo que es importante destacar que uno de los objetivos de este nuevo esquema nacional de seguridad es precisamente relacionándolo con lo que indicas de las cifras de empresas certificadas, entidades certificadas. Uno de los objetivos que pretende este nuevo esquema nacional de seguridad, que luego podemos profundizar un poco más en ello, es que busca facilitar, en cierto modo, ¿vale?, facilitar o hacer un poco más fácil el proceso de adecuación por parte de los organismos y de certificación, ¿vale? Entonces, yo creo que eso servirá también un poco para incrementar esas cifras que estabas comentando, Valentín. Sí, Sergio tiene mucha razón en que las necesidades de ciberseguridad evolucionan continuamente. El CCN publica guías y las actualiza y las mantiene actualizadas y, por tanto, hay un recurso disponible más al día con la tecnología, pero sin duda un esquema nacional de seguridad que tiene 12 años de antigüedad, pues en el 2010, por ejemplo, no sé cuánta gente de esta sala tenía un smartphone en el bolsillo permanentemente, pero actualmente todo lo hacemos desde el smartphone. Todo el mundo tiene en su poder una videocámara capaz de filmar con alta calidad y antes no lo teníamos. Las redes sociales están mucho más presentes. Por tanto, claramente la tecnología cambia mucho. La manera de identificarse electrónicamente cambia mucho. La manera de… Me cambio de micro a ver si esto funciona mejor, que este va apagándose y encendiéndose. Cambia tanto la tecnología que necesariamente hacía falta este ENS. Y, además, el ENS del 2010 estaba pensado a la medida del Ministerio de Defensa y de la Agencia Tributaria. No estaba pensado a la medida del Ayuntamiento de Torrodones. No estaba pensado a la medida de muchísimas administraciones que, de hecho, en muchos proyectos de consultoría que hemos trabajado, hemos visto que nuestros clientes no se veían reflejados ni en las medidas ni en los procedimientos del ENS, tal como está planteado. Y, entonces, que esta nueva versión del ENS desarrolle el tema de los perfiles específicos y la idea de que se puede hacer un ENS a medida de cada dimensión de administración, como dice Sergio, va a permitir que no todo el mundo tenga que certificarse contra el mismo criterio de seguridad. No es razonable exigirle a un ayuntamiento el mismo nivel de seguridad que al Ministerio de Defensa. Gracias. Gracias a los dos. En relación con esto, bueno, hay una percepción que quizá tenemos, compartimos, porque ya lo hemos hablado antes, que es quizá una escasa concienciación, no en todas las administraciones, pero una escasa concienciación en cuanto a los riesgos que implica. Y también quizá una percepción de que las cuestiones de seguridad o protección de datos son feas, por así decirlo, y que nos limitan, hacen que generen inconvenientes para el usuario final, porque implican tener textos legales, restricciones. En este contexto, ¿cuáles son los riesgos de rebajar las medidas de seguridad para que sean más fáciles para el usuario final las tecnologías? Y si tenéis algunos ejemplos de malas prácticas. Empiezo contigo, Raúl. A ver, de hecho, lo que nosotros vemos en cualquier administración, y la lástima es que aquí estamos predicando a los conversos, porque los que están en esta sala ya estáis interesados en la seguridad, pero la realidad es que en cada administración hay básicamente dos niveles de usuarios. Están los que conocen la existencia del ENS, conocen las necesidades de seguridad, entienden la importancia de identificarse o no correctamente, de verificar el documento, de aplicar el procedimiento, pero luego hay todo un conjunto de empleados públicos que, porque les presiona el día a día o porque no están concienciados o porque tienen la formación apropiada, tienen la tentación de optar por la solución fácil, por la usabilidad. Entonces dicen, ¿para qué voy a cumplir con el procedimiento que es más exigente si de la otra manera consigo la finalidad igualmente? Pero este preferir la usabilidad sobre la seguridad es el que genera riesgos, y entonces salía una anécdota, esta mañana estábamos comentando, de que están proliferando un tipo de ataque que parece muy tonto, que es que empresas, o no son empresas, atacantes, que son capaces de acceder a la información de los contratos públicos a través del perfil del contratante, y entonces ven el expediente del contrato y los datos de la empresa adjudicataria y también los datos del departamento, del área interna de la administración que lo ha adjudicado, y por donde tienen toda la información necesaria para hacer un ataque muy absurdo de ingeniería social, que es el de enviarle un correo al responsable del contrato y decirle, hola, ¿qué tal? Soy la empresa adjudicataria, hemos cambiado de banco y a partir de ahora mi IVAN es este de aquí, te aporto un documento del banco que está falsificado, y tristemente ha habido varias administraciones que recientemente han caído en trampas de este tipo, se han perdido cientos de miles de euros. Nosotros mismos, Active Consulting, hemos sido víctimas potenciales de este tema, porque nuestro cliente recibió el correo en el que le decían, queremos cambiar la cuenta, pero nuestro cliente no picó porque lo tenemos bien enseñado. Y entonces dijo, oye, perdonad este correo, y no era nuestro. Sí, sí, a nosotros también nos ha pasado. En principio es relativamente fácil de rastrear, pero la impresión que tenemos es como que no están llegando las denuncias a ser investigadas, o se están tomando su tiempo, o digamos, o algo así. No sé. Bueno, en realidad, una vez detectado el problema, es fácil descubrir que ha habido un fraude. El problema está en que se han hecho transferencias bancarias a una cuenta que puede estar en cualquier lugar. Normalmente lo que hacen para hacer este fraude es engatusar a alguna persona física que acepta que su cuenta bancaria se utilice, para después de ese dinero exportarlo a través de algún sistema de transferencia tipo Western Union, con lo cual se pierde la taza del dinero. Y entonces lo que encuentras es un pringadete que ha recibido transferencias de cientos de miles de euros y que no sé explicar por qué las aceptó y por qué las ha transferido a otro sitio. Pero ya no puedes encontrar el rastro del atacante original. Bueno, este es un caso concreto que no sé si una certificación aquí aplica, pero desde luego hay, si una certificación me refiero, que puede resolver la situación, seguro que sí. Pero hay muchas circunstancias en las que aplicar las medidas de seguridad del esquema nacional de seguridad o otras, da a las instituciones un procedimiento, un protocolo para luchar contra ello. ¿Dónde radica, creéis, se la dirijo a Sergio, la importancia de la certificación para acreditar productos, servicios, entornos, tanto de las administraciones públicas como de las empresas? Bueno, sí. En general, la importancia de acreditar y en general, la importancia de cumplir con el esquema nacional de seguridad o con estas normativas, como bien decía Raúl, efectivamente, los riesgos a los que estamos sujetos son muy elevados y el impacto que puede provocar en las organizaciones son muy elevados. Y es cierto que es un poco el objetivo del esquema nacional de seguridad el definir un marco de seguridad en el cual podamos movernos y estar prevenidos frente a este tipo de riesgos, frente a este tipo de ataques. Entonces, lógicamente, cumplir el esquema nacional de seguridad, antes decías que cumplir con este tipo de normativas puede ser algo feo. Se habla un poco siempre de la lucha entre la usabilidad y la seguridad. Pero es algo a lo que tenemos que adaptarnos, tenemos que ser conscientes de verdad de estos riesgos, de estos riesgos a los que estamos sujetos, de estas amenazas. ¿Y qué es lo que nos pide el contexto actual? Lógicamente, es algo que está ahí, es algo con lo que tenemos que estar debidamente preparados. Y tenemos que estar preparados en todas las fases de la organización, en todas las áreas, por así decir. Es cierto que muchas veces existe la tendencia o tenemos la creencia de que este tipo de normativas de seguridad igual son más como cosa del área de TI, como cosa de los responsables de informática o lo que sea. Y uno de los principios fundamentales del esquema nacional de seguridad es el de la seguridad como un proceso integral, que es un poco por donde iba Raúl y por lo que estamos comentando. Esto no es algo que aplique solo, o que sea algo que tenemos que… Oye, el informático tiene que implementar unas medidas o tal, sino que es algo en lo que todos tenemos que estar involucrados. Entonces, animaros un poco a todo el mundo a que sea consciencia de la importancia de cumplir esto, desde todas las instancias, tanto a nivel de los órganos superiores, que tienen que ser los que marquen las políticas y los que ofrezcan el liderazgo y el compromiso necesario para distribuir las políticas de seguridad que se tienen que cumplir, y también a nivel de los usuarios finales, los usuarios de los sistemas de información, que como bien decía Raúl, pues muchas veces son el eslabón más débil, es por donde vienen, estos son datos que, bueno, según qué fuente, pero efectivamente el mayor número de ataques o de materialización de ataques, de riesgos de ciberseguridad, muchas veces vienen por los usuarios finales, no por el personal, con ataques de tipo de ingeniería social, como bien comentaba Raúl, que es por donde están viniendo ese tipo de ataques, de phishing, de ransomware y tal. Entonces, importantísimo adaptarse a este tipo de normativas, ya no porque sea una normativa que tenemos que cumplir, sino para todos estar un poco más tranquilos y todos tener la percepción de que la información está segura con nosotros, evitar este tipo de riesgos. La certificación que preguntabas, pues bueno, a fin de cuentas no deja de ser un poco un proceso más, es decir, con independencia de cumplir el esquema o no, pues el proceso de certificación digamos que es, bueno, en primer lugar, el proceso de certificación si es algo que es un requisito del nuevo esquema nacional de seguridad, ¿vale? El nuevo esquema, si establece en su artículo 38, pues la necesidad de evaluar la conformidad de cumplimiento del esquema nacional. Entonces, para los sistemas de categoría media o alta, ¿vale? Recordar que el esquema nacional de seguridad, pues divide un poco los sistemas por tres categorías, para los de media o alta se exige ese proceso de certificación, ¿vale? Entonces, la certificación ya no es solo una buena práctica, sino que es, pues bueno, un requisito normativo. Y luego, más allá de eso, efectivamente, pues el proceso de certificación, pues es algo que te da un plus, ¿no? Es algo que te da una evidencia de que estás haciendo las cosas bien, de que estás cumpliendo con un marco normativo determinado y, bueno, te permite generar esa evidencia que puede servirte para demostrar ante terceros un adecuado cumplimiento. Terceros como organismos que controlen el cumplimiento del esquema, CCN, etcétera, ya sean los, bueno, la ciudadanía en general, los usuarios internos, ¿vale? Los clientes o lo que sea allí en el ámbito de la empresa privada, pues este proceso de certificación se hace incluso más necesario, ¿vale? Porque sí es verdad que también tenemos que tener en cuenta que este esquema obliga, en cierto modo, a que aquellas entidades privadas que presten servicios a la Administración Pública estén certificadas o puedan demostrar el cumplimiento del esquema nacional de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la certificación, eso, cumplir con requisitos del propio esquema, poder generar evidencias y, a fin de cuentas, pues es una buena práctica que te permite demostrar que estás haciendo las cosas bien. Gracias, Sergio. Decías que no, bueno, ya lo creo que lo afirmabais ambos, no es solo un, la ciberseguridad no es una cuestión solo del ámbito de las tecnologías, del sector TIC, sino que es transversal. Es aquí donde también quería resaltarles la importancia de la ciberseguridad para aspectos colaterales que son transversales, como la preservación digital. Si no somos capaces de garantizar la seguridad de las evidencias y demás, poco podemos preservar a largo plazo. O sea que, al final, están vinculados. En este sentido, solo la certificación de seguridad, aunque sea vista como una perspectiva transversal, es suficiente o nos hacen falta otro tipo de certificaciones, acreditaciones relacionadas con, por ejemplo, gestión documental, que yo entiendo que van de la mano, preservación digital, repositorio de tercero de confianza. Al final son temas colaterales, pero yo creo que, desde mi perspectiva, son importantes. ¿Cómo lo oís vosotros? El esquema regional de seguridad juega con bastante ventaja en esta historia porque viene de la ISO 27001, es un estándar de seguridad aceptado, desarrollado fundamentalmente por el sector bancario y financiero. Y entonces hay muchas empresas, AP Plus entre ellas, con un largo recorrido como auditores de seguridad de la información. Y entonces el ENS ha construido, sobre un modelo que ya existía, el marco de certificación, las empresas con experiencia ya existen de todo esto. ¿Es útil certificarse de otros tipos de procedimientos? Evidentemente que sí. Existe la ISO 3300, por ejemplo, que es una ISO de referencia para la acreditación de modelos de gestión documental. Lo que ocurre es que no tiene ni de lejos el recorrido ni la implantación que tiene la ISO 26001 y, por tanto, el ENS. Y, además, lo que nos falta un poco es que el esquema nacional de seguridad tiene todo este modelo de certificación. Y, en cambio, el esquema nacional de interoperabilidad, que es el otro gran referente para construir un modelo de preservación de documentos electrónicos, no se ha creado a su alrededor un modelo de certificación, no haya empresas acreditadas, no está el marco de auditoría definido. Entonces, ahí nos falta un poco de apoyo. De hecho, mi presentación de las cinco y cuarto hablará sobre auditoría de modelos de gestión. Si queréis venir, es una sala de plenos dentro de diez minutos. Hace falta construir este marco de auditoría también para estos procesos, porque, evidentemente, igual que la seguridad se ha de construir con procesos seguros y auditarla para comprobar que le estén aplicando, para el resto de procesos que tenemos que implantar también hay que construirlo con auditorías y con verificaciones de que esté todo funcionando. ¿Algo que añadir, Sergio? Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente, que además va para ti. Bueno, hay muchas preguntas, porque hemos hablado en los foros, en fin, los archiveros sabemos poco o lo que sabemos de ciberseguridad, y hay muchas preguntas sobre si será más complicado su cumplimiento. Ya nos has dicho que no necesariamente, si será más estricto. Bueno, si nos podrías dar dos o tres titulares de los cambios más significativos en el NS, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, daría para una clase magistral, pero dos o tres titulares y, bueno, si se complica el proceso de certificación, aunque creo que ya nos has dicho que no necesariamente. Sí, bueno, efectivamente, Valentín, la verdad es que analizar todos los cambios que trae este nuevo esquema nacional de seguridad, la verdad es que daría para… bueno, no sabría decir cuánto, pero un par de jornadas fácilmente. Trae muchos cambios, pero también es cierto que a los que conocéis el esquema nacional o la anterior versión, llamemos, del esquema nacional de seguridad, tampoco son cambios tan trascendentales desde el punto de vista del enfoque que busca el esquema nacional de seguridad o, bueno, un poco de la filosofía del esquema nacional de seguridad. Básicamente, los principios generales, los principios básicos, los requisitos mínimos que ya recogía el esquema nacional de seguridad se mantienen. Ese enfoque de categorizar tus sistemas de información en esas categorías básicas, media y alta y aplicar las medidas de seguridad, en consecuencia, se mantienen. Entonces, quiero decir, lo digo un poco también pensando en los que a lo mejor ya están adaptados al esquema nacional de seguridad y piensan que van a tener que rehacer cosas o partir un poco de cero y tal y, lógicamente, no es el caso, sino que en ese sentido el enfoque es muy similar. Pero sí trae, lógicamente, pues, numerosos cambios, ¿no? Numerosos cambios orientados, en parte, pues, a adaptarse, lo que comentábamos antes, ¿no? Adaptarse a los nuevos contextos, a las nuevas situaciones tecnológicas, a los nuevos riesgos de ciberseguridad. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, medidas nuevas que introduce, que antes no estaban consideradas, por ejemplo, son las orientadas a la protección de los servicios en la nube. Lógicamente, cuando salió el primer Real Decreto, el primer esquema nacional de seguridad, este era un aspecto, pues, muy residual y hoy por hoy, sin embargo, quién más, quién menos, todos manejamos, utilizamos, nos apoyamos en ese tipo de servicios en la nube. Entonces, son ese tipo de medidas de seguridad nuevas que se introducen y que están, lógicamente, orientadas a adaptarse al nuevo contexto, a las nuevas necesidades, ¿vale? Y luego, también, efectivamente, un cambio importante, ¿no?, o un objetivo importante de este esquema nacional, de este nuevo esquema nacional de seguridad, es lo que, efectivamente, comentábamos, ¿vale? Uno de los objetivos que pretende alcanzar es el de facilitar el proceso de implantación y de certificación en las organizaciones. ¿Cómo? Pues, como bien comentaba Raúl antes, uno de los aspectos que pretende utilizar son los perfiles de cumplimiento, ¿no? Es decir, pues, tratar de definir, pues, unas pautas para que, a lo mejor, yo qué sé, las entidades locales puedan adaptarse o puedan ajustarse a esos perfiles de cumplimiento y adaptarse de una manera más cómoda, ¿no? Del mismo modo, a la hora de la definición de las medidas de seguridad, introduce conceptos como los requisitos base, los requisitos de refuerzo, es decir, las medidas de seguridad se desglosan un poco, ¿no?, por así decir, para facilitar, ¿no?, para marcar unos requisitos mínimos obligatorios, por así decir, y luego unos requisitos un poco más opcionales, esto es un poco más complicado y más extenso, pero, bueno, un poco por haceros a la idea, ¿no? La idea es intentar hacer eso, intentar que para todas las organizaciones sea más accesible el implementar y el adaptarse, perdón, el adaptarse y el poder incluso certificar el esquema nacional de seguridad. Y otras, entonces, bueno, eso es una novedad que me gustaría destacar porque, bueno, es un poco lo que se busca y lo que creo que va a ayudar a que todos vayamos mejorando nuestro nivel de seguridad y nuestra adaptación a estas normativas de seguridad. Y luego otro tipo de cambios, pues, la verdad es que innumerables, ¿no? Tocan un poquitín todos los ámbitos, revisan un poco todos los puntos del esquema. A nivel de responsabilidad, refuerza algún tema de responsabilidades, menciona expresamente, por ejemplo, la figura del delegado de protección de datos y en este sentido también, lógicamente, se adapta a la nueva normativa de protección de datos, ¿vale? Pensar que cuando estaba el primer NS todavía no estaba el reglamento europeo y este tipo de cosas. Entonces, bueno, la verdad es que cambios bastante trascendentes, sobre todo desde el punto de vista de su aplicación. No desde su enfoque, ¿vale? Que sigue siendo un poco el mismo enfoque, pero realmente para la aplicación del NS, pues, sí trae una serie de cambios. Y yo creo que lo más importante, por quedarme con algo, sí me gustaría destacar un poco eso, ¿vale? Que trata de buscar un enfoque de mayor accesibilidad para todo el mundo, ¿vale? A ver si lo consigue ese objetivo, ¿no? Gracias, Sergio. Estamos ya en las últimas preguntas. ¿Un proceso de certificación nos cambia? Bueno, entiendo que a vosotros sí, porque es agotador y os quita vida, pero me refiero a las organizaciones. ¿Organizativamente las cambia? ¿No en todos los casos? No es el proceso de certificación lo que te cambia, es el hecho de someterte al proceso. Es decir, lo normal, lo que debería hacer una entidad para poder abordar un proceso de certificación es primero hacer un análisis de si está cumpliendo o no internamente, con un auditor externo, pero que no es el certificador. Hacer los cambios necesarios, por tanto, leerse bien la norma. En el caso del ENS, pues, hacer el análisis de los riesgos para cada uno de los tipos de información, la identificación de los activos, la definición de las medidas, la declaración de aplicación de los controles, la implantación de los controles y, entonces, la certificación. El acto de certificar no tiene mayor importancia. Todo el recorrido que permite abordar la certificación es lo que transforma como organización. Y lo que haces, si lo haces correctamente, es que aprendes la importancia de esos procesos y de esa seguridad y, a partir de ahora, la irás aplicando sistemáticamente. La otra gran importancia de la certificación es que caduca. Es que te certifican hoy, pero no dentro de cuatro años. Entonces, tú tienes que seguir haciendo auditoría, seguir comprobando el funcionamiento. Y, una vez que eres una empresa certificada o una entidad certificada, es más fácil actualizar los procesos, es más fácil mantener la vigencia de esos controles y, por tanto, mantener la certificación. Y, en el acto de mantener la certificación, es cuando se consigue la seguridad, que es que no te cuelen el gol el día que intentan hacerte un ataque. Y, en línea con esto, ¿qué pasa después de la certificación? ¿Hay vida más allá? ¿Cuál es el camino necesario para mantener la certificación? Bueno, realmente, un poco en la línea que dice Raúl, ¿no? Que, efectivamente, a ver, yo creo que el proceso de certificación, permíteme un poco la idea que te quiero trasladar, en una situación ideal, el proceso de certificación, a fin de cuentas, no debería suponer a una organización nada más que recibir al auditor cada X tiempo, tratarlo con la educación y el cariño que merecemos, dejarle ver cómo estáis haciendo las cosas y despedirle con la misma educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que, efectivamente, el proceso de certificación no es más que poner una guinda a algo que, en teoría, tenéis que, o las organizaciones ya tienen que estar haciendo, ¿vale? O sea, el mecanismo de certificación simplemente es una manera de evaluar, de verificar que se está cumpliendo con un marco de referencia, en este caso el esquema o cualquier estándariz o lo que sea, y generar evidencias a través de un certificado, generar evidencias adecuadas. Pero, lo dicho, el certificarse no debería suponer un añadido más. Los organismos de certificación, como puede ser el caso de Aplus, no vamos a pedir requisitos adicionales a los que podáis estar sujetos, por, insisto, normativas como el esquema, la normativa de protección de datos u otro tipo de estándares, ¿vale? Nosotros, simplemente, el proceso de certificación es evaluarlo y generar, por lo tanto, pues eso, generar las evidencias a través de este certificado, generar las evidencias de que lo estáis haciendo bien o, por el contrario, pues tratar de identificar aquellos aspectos en los que se detecta alguna desviación, algún incumplimiento, etcétera, ¿vale? Lo que decía antes, ¿vale? El proceso de certificación es eso, ¿vale? También tiene ese carácter, recordar, ¿vale?, que ya no es solo voluntario, sino que también tiene la importancia de que el propio esquema nacional de seguridad para algún tipo de sistemas de categoría media o alta sí lo requiere, si requiere que exista un proceso de certificación para verificar o para mostrar la conformidad con el cumplimiento del esquema. También la importancia de las empresas privadas de poder generar esa evidencia de que pueden cumplir con… o de que cumplen con el esquema para poder trabajar con las administraciones públicas. Y lo dicho, no debería cambiar el proceso de certificación de una organización, ¿vale? Lo único que decía Raúl, que efectivamente los certificados tienen una vigencia. Lógicamente, no podemos tener un certificado que diga que estamos cumpliendo un marco de referencia o una norma, porque en el 2015 vino un auditor y dijo que lo hacíamos bien. Efectivamente, el proceso de certificación requiere una evaluación periódica, una evaluación cada X tiempo, ya sea cada año o cada dos años, en el caso del esquema, requiere que se renueven los certificados, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente el cambio para la organización es ese, el tener que superar auditorías de certificación de manera periódica. Pero lo dicho, quiero trasladar un poco la idea de que el proceso de certificación, aparte de ser una necesidad, porque es una necesidad, no debería ser una carga, no debería ser visto como algo, tengo que certificarme, vaya esfuerzo adicional que tengo que hacer. No, simplemente el esfuerzo lo tienes que hacer para cumplir con las normas que te aplican y el proceso de certificación es simplemente, pues, bueno, un paso más, ¿vale? Poner la guinda un poco al esfuerzo del día a día que tenéis que hacer. No tenemos tiempo para más. Yo solo os pido, en un minuto para cada uno, es difícil, ¿eh? El minuto de oro, una reflexión final, una recomendación para los asistentes a esta sala, en relación con vuestro ámbito de actividad, que no es fácil, o lo que hemos hablado aquí. Una reflexión, si queréis, sobre el tema este de la seguridad y, en general, sobre todo, el proyecto de transformación de la aplicación electrónica, el de intentar cogerlo a mordiscos que sean digeribles. Porque si coges el ENS entero y te lo intentas tragar, de golpe dices, dentro de seis meses estaremos certificados del ENS, pues, vas a fracasar y, además, vas a generar frustración. Entonces, lo coges, lo miras. ¿Qué podemos conseguir este año? ¿Podemos conseguir que el CPD cumpla con promes de seguridad? ¿Podemos conseguir, quizá, que los accesos de los usuarios estén bien definidos? Hay un montón de medidas, hay un montón de elementos a hacer, análisis de las, como decía antes, de los riesgos, identificación de los activos de información. Pues, lo cogemos poquito a poco, vamos mordiendo un bocado cada día y vamos a llegar al ritmo que cada uno pueda, pero no lo veamos como un muro infranqueable, veámoslo como un reto que se puede conseguir alcanzar a trocitos. Gracias, Raúl. Sergio. Totalmente de acuerdo con Raúl. Y, luego, también, bueno, tratar de, a ver cómo os lo explico, plantearos un poco, lógicamente, son normativas que tenemos que cumplir, os animo desde aquí, lógicamente, os animamos a que dediquéis los esfuerzos, la implicación necesaria para cumplir con estas normativas, ser conscientes de la importancia que tienen estas normativas, que para lo que están es para que todos vivamos un poco más seguros, ¿vale? Efectivamente, poco a poco, porque, a fin de cuentas, el esquema es una normativa complicada, bueno, poco a poco, no, que hay unos plazos y tenemos que estar adaptados, ¿no?, pero, bueno, sí, ir un poco a mordisquitos, como dice él, y pensar un poco, tratar de plantearos el objetivo de que esto sí, sobre todo, al inicio, puede suponer un esfuerzo, ¿vale?, puede ser un esfuerzo para todas las partes de la organización, ¿vale?, pero el objetivo a medio plazo debería de ser que esto no se convierta como cosas que tenemos que hacer adicionales, ¿no?, sino que estas políticas, estos procedimientos de seguridad que vamos a definir, pues, que acaben a medio plazo siendo una parte que no sean añadidos a cómo trabajamos, sino que sea una forma de trabajar, ¿vale?, entonces, la idea un poco que tenéis que buscar es que, efectivamente, al principio requerirá un esfuerzo, requerirá, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto, pero poco a poco tenéis que conseguir que la seguridad de la información, que es un poco lo que busca el esquema, esté incorporado en los procesos de la organización, ¿vale?, que sea una forma, insisto, una forma de trabajar. Y luego, por supuesto, pues, recomendar, desde mi punto de vista, recomendar ya no solo como buena práctica, sino como requisito obligatorio el proceso de certificación, ¿vale?, que a fin de cuentas es un poco poner esa guinda, insisto, o llegar a ese punto final de que estamos haciendo las cosas bien y de que cumplimos adecuadamente con el esquema nacional de seguridad, ¿vale? Pues, muchísimas gracias a los dos. Las preguntas a Sergio en los pasillos y a Raúl, después de su sesión, que se va corriendo. Así que, muchísimas gracias. Salón de plenos. Un aplauso para los dos. Gracias. Gracias.